Por fin, les traemos un resumen muy pedido en el canal, Sailor Moon, una obra muy querida por sus fans, con muchas escenas épicas, pero sobre todo, con hermosísimas escenas para sacar de contexto. Te daré mi energía de amor. ¿Energía de amor? Mi energía de amor. Este resumen estará basado en la versión del anime de los 90, y al final vamos a contar algunas diferencias con el manga, y también con su versión de anime más nueva, Crystal. Así que, sin más introducción, ¡empecemos! La historia comienza presentándonos a Usagi Tsukino, que, en el doblaje latino, que es interpretada por la grandiosa Patricia Acevedo, le pusieron Serena. Hola, me llamo Serena. Y en la versión de España, le pusieron Bunny. Me llamo Bunny Tsukino. Tiene 14 años, y nos dice que es bastante miedosa, y le cuesta mucho levantarse en las mañanas. Pero, llegar tarde a la escuela, no le impide ayudar a una gatita en problemas. Ella nota que tiene una curita en la frente, y se la saca. Y podemos percibir una conexión entre ellas. Sin embargo, Serena se va. Más tarde, nos presentan a su amiga en la escuela, Naru Osaka, que en el doblaje latino, le pusieron... Molly. Las joyas son tan lindas. Creo que entiendo por qué quieren robarlas. Y Cori en España. Las joyas son lindas, y entiendo perfectamente el que quieran robarlas. Ella es muy aplicada en la escuela, es soñadora, y su mamá es la dueña de una importante joyería. También nos presentan a su compañero de clase, Gurio Umino, llamado Kelvin Taylor en el doblaje latino, y Camilo en el de España. Es el nerd de la escuela, y está enamorado de Serena. Y es momento de presentar a la villana de esta historia. Ella es la reina Beryl. Por razones misteriosas, quiere conseguir al legendario Cristal de Plata. ¿Cómo es posible que todavía lo encuentre en el Cristal de Plata? Y para conseguirlo, tiene cuatro súbditos que le ayudarán. El primero de ellos es Jedi. He ideado un nuevo plan que no podrá pañar. Resulta que en la joyería de la mamá de Molly hay ofertas, y a Serena le encantaría comprar algo. Pero con sus bajas calificaciones, sabe que sus papás no van a darle dinero. Aunque todo esto no es más que un plan de Jedi. La energía de todos estos enriqueños, atraída por las fuertes, está siendo absorbida. Él está utilizando a una de sus súbditas para que se haga pasar por la dueña de la tienda, y así absorber la energía de todas sus compradoras. Serena sale de la tienda enojada por no poder comprar nada, y tira su examen. Y así, conoce a Mamoru Chiva. Conocido en Latinoamérica como Darien Chiva. Me parece que deberías estudiar más cabeza hueca. Y en España, le pusieron Armando Chiva. Tienes que estudiar mucho más cabecita hueca. Sospechosamente, se queda mirando la joyería. Serena vuelve a su casa, y su madre le dice que Kelvin le contó que ya entregaron los resultados de las evaluaciones. ¿Cómo pudiste sacar estas calificaciones tan bajas? Y nos presentan a su hermano menor, Shingo Tsukino, llamado Sammy en el doblaje latino, y Shingo en España. Ay, cómo quisiera tener una hermana inteligente. A él le encanta molestar a su hermana. ¡Mira la hora! ¡Mantándole, seguidote! Y él es su padre, Kenshi Tsukino. Trabaja como fotógrafo, y debo decir que es uno de mis personajes favoritos. Y a todo esto, debemos presentar a la misteriosa Sailor B, o Sailor B. En las noticias, comienzan a hablar de una heroína que aparece cada tanto. Hasta hacen un videojuego de ella, pero por ahora solo es un personaje misterioso. En el centro de videojuegos, trabaja Motoki Furuhata, llamado Andrew en el doblaje latino, y Mauricio en el de España. Ya tenemos el juego de Sailor B, es muy interesante. Y Serena se pone en modo Añam cuando está con él. Lo importante es que esa tarde, la misteriosa gatita entra a la habitación de Serena y se presenta. Me llamo Luna y he estado buscándote, Serena querida. Ella cree que está soñando, no es posible que le esté hablando una gata. Pero Luna sabe cómo llamar su atención y le da un regalo. Le dice que es una Sailor Scout y que tiene que luchar contra el mal. Pero Serena sigue sin creerle. Así que Luna le pide que se transforme. Y llega el momento mega épico de la serie. Sonidos de brillitos nos invaden y por fin se transforma en Sailor Moon. Y en esos momentos podemos escuchar los gritos de auxilio de su amiga Molly. Así que va rápidamente a ayudarla. Ella está siendo arcada por quien creía que era su madre. ¡Dejen por favor, inmediatamente! ¿Quién eres tú? Sailor Moon se presenta y le dice que la castigará en el nombre de la luna. ¡Cailor Moon! ¡Jamás en mi vida había oído algo así! Las clientas manipuladas por esta bruja empiezan a atacar. Una incluso hasta le quiere dar con una botella cortada. Y ella no sabe qué hacer. No fue preparada para pelear. Así que en ese momento alguien lanza una rosa. Soy nada menos que Tuxedo Mask. Soy el señor del antipal. Este misterioso personaje será muy importante en la serie. Y aunque es bastante obvio quien está detrás de la máscara, no lo es tanto para el resto de los personajes. Su llanto aturde a los enemigos y derrota a la malvada con un lanzamiento de su tiara. El misterioso, no tan misterioso Tuxedo Mask se despide y le dice que la verá pronto. Y Serena parece haberse enamorado a primera vista de él. A partir de ahora, la misión de Sailor Moon es encontrar a sus aliadas, otra Sailor Scout, y también encontrar a una misteriosa princesa. Pero por el momento no tienen muchas pistas para saber dónde están. En el manga y en la versión de Cristal, en el siguiente capítulo nos van a presentar a la siguiente Sailor Scout. Pero en el anime de los 90, falta mucho para eso. Porque primero tendremos bastantes capítulos de relleno, que, de verdad, es lo mejor de la serie. Como el capítulo en el que una adivina les pone un hechizo que hace que los personajes solo respondan a sus impulsos y hagan exacto lo que les venga en gana. Haciendo que Kelvin se coma un pan cuando la maestra lo regaña y... ¡Ya nunca podré casarme! O el capítulo en el que le sacan la energía haciéndolos dormir. Ojalá me diera a mí, así podría descalzar un poco. Tienes que trabajar para nosotros. Eso no estaba jugando. Si me durmiera así, no podría comer las maravillas que cocinas. Y Serena piensa parecido. ¡Eso significa que puedes dormir para siempre! ¡Qué maravilla! ¿Qué? O en el que las chicas se obsesionan con adelgazar, así que Jedi les saca energía con unas máquinas. Pero se han puesto definitivamente hermosas. Mientras que Serena deja de comer, por lo que empieza a tener alucinaciones con Andrew. Estoy en los fuertes y protectores brazos de Andrew. Te daré mi energía de amor. ¿Energía de amor? Mi energía de amor. ¡Hazlo, Andrew! En todos los capítulos, Jedi se aprovecha de las motivaciones de las personas, como el querer ser estrellas famosas, adoptar una mascota o querer estar en forma para absorberles energía, que básicamente está hecha de la esperanza. Por supuesto, Sailor Moon impide que siga haciéndolo y Tuxedo Mask siempre le ayuda un poco. Y es que Serena actúa con valentía porque no soporta que se aprovechen de las ilusiones de las personas. Y por fin nos presentan a Amy Misuno. Como cayó del cielo, pensé que no tenía dueño. Es muy bonito. Ella tiene el mejor promedio de toda la escuela. Su madre es doctora y ella quiere seguir sus pasos. Su familia es muy adinerada. Es una chica introvertida y en la escuela corren falsos rumores diciendo que es presumida. Pero Serena no cree los chismes y se hacen amigas. Serena la invita a jugar videojuegos y Amy resulta ser muy buena, pero interrumpe la épica partida porque tiene que ir a unas clases de apoyo escolar del mal. Ya que en realidad es un método que usan los malhechores para absorber la energía de los estudiantes. Todo esto con un programa lavacocos. Es un programa lavacocos, te das increíble. Serena va hacia el lugar que, a todo esto, Luna le regala una lapicera que le da un nuevo poder. Con ella puede cambiar su vestimenta y hasta peinado para hacer cosplay de lo que quiera. ¡Un sueño esa lapicera! En este caso, se viste de doctora para poder entrar al lugar. Sailor Moon va al rescate y la villana de turno ataca aprovechando una de las debilidades de Serena. Le toma examen. ¿Por qué caen las manzanas de los árboles? ¡Eso tendrá que preguntárselo a las manzanas! ¡Eres una ignorante! Lo importante es que un emblema aparece en la frente de Amy, por lo que Luna se da cuenta de que se trata de una Sailor Scout. Y es así que descubrimos que ella es Sailor Mercury, quien ayuda a Sailor Moon a derrotar el mal. Después de esto ellas se hacen grandes amigas y luchan juntas contra los intentos de robar energía de los villanos. Y muy pronto llega la tercera integrante del equipo. Ella es Rey Hino. ¿Quién produjo todo este desastre? ¿Quién podrá ser? ¿Quién? ¿Quién? Es sacerdotisa en el templo. Vive con su abuelo, puede sentir espíritus y también hacer predicciones. Y al conocer a Serena... ¡Fuera de aquí, espíritu maligno! ¡Sí! ¡No era mi intención! Lo importante es que un misterioso autobús desapareció con muchos pasajeros y todos creen que fue un espíritu maligno. Aunque claramente sabemos quién está detrás de todo esto absorbiendo la energía de los pasajeros. Jedi está vendiendo amuletos en el templo que hipnotizan a sus compradoras para que se suban al autobús que después desaparece. Serena tiene mucho miedo de subir, pero cobra valor al convertirse en azafata. Perfecto, ser un azafata me tranquiliza un poco. No, 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 no entiendo. Es así que se transportan y como Rey descubrió que Jedi está detrás de esto, también la transporta. Podemos ver que tiene una marca en su frente, así que Luna le habla. ¿Qué? ¿No puede ser un gato que habla? Y es así que por fin podemos ver a Rey transformándose en Sailor Mars, que además tiene increíbles poderes, tirando fuego con las manos y derrotando a la villana de turno. Toxido Musk maneja un autobús y las ayuda a salir, y podemos notar que habrá una rivalidad entre Rey y Serena. ¿Dónde está Toxido más? No me digas que te enamoraste de él. ¿Cómo crees? No digas tonterías. De hecho, en los siguientes capítulos podremos ver cómo tienen personalidades que contrastan todo el tiempo. Sí, el año, el mes, el día, la hora en que he sido mala contigo. Ahora mismo eres mala conmigo. Serena es ingenua, soñadora, y su reacción suele ser llorar ante la frustración, mientras que Rey es desconfiada, temperamental, y no pierde la calma ante el ataque del enemigo. Sin embargo, ellas se complementan muy bien, incluso con sus poderes. Y aunque son muy diferentes, hay algo que tienen en común. A ambas les gusta Toxido más. ¡Es Toxido más! ¡Es maravilloso! Serena, Rey, es una trampa. Serena, Rey. Solo que Rey tiene una personalidad totalmente zundere. No hay tiempo para ocuparse de ese tipo de tonterías. Pero en el fondo... Estoy buscando a un hombre tan bueno y tan guapo como Toxido más. Lo importante es que la era de Jedi está por terminar, ya que la reina Beryl está cansada de que pierda contra las Sailor Scouts, así que le da un ultimátum. Si no las derrota, lo hará caer en un sueño eterno. Por lo que él entonces la cita a una pelea final en un aeropuerto. En un momento de la batalla, Toxido más cae al agua y no sale. Y Jedi... No podrán hacer nada sin un hombre. Son como todas las mujeres, unas pobres tontas. Solamente en la época feudal se menospreciaba a la mujer. ¿Qué un día? Nadie salvo los viejos decrépitos dicen que los hombres son más poderosos que las mujeres. ¡Nada de discriminación sexual! ¡Combatimos al hombre arrogante y fue al Jedi! Después de esto, las chicas unen fuerzas, combinan sus poderes y derrotan a Jedi. Él huye, pero la reina lo sentencia al sueño eterno para darle lugar a un nuevo villano, Neflight. Las estrellas lo saben todo. Estrellas, denme el poder misterioso. Sí, es interpretado por el mismísimo Mario Castañeda. Ah, y por Toxido más que no se preocupen. No se ahogó al final, está bien, está sano y salvo. Neflight tiene una estrategia diferente a Jedi. Mientras que Jedi trataba de robar la energía de muchas personas a la vez, Neflight se concentra en absorber todo de una sola persona. Él usa el poder de las estrellas para ver a quién utilizar. Y en base a la energía que genera una persona con algo que lo motive mucho en la vida, le arrúa la energía. Lo hace, por ejemplo, con una tenista, un fotógrafo, una creadora de muñecas. Pero lo importante de todos estos capítulos es que tendremos más información sobre Darien, la verdadera identidad de Toxido Musk. Nos enteramos que él es universitario y amigo de la infancia de Andrew. Y Rey está interesada románticamente en él. Fantasea con cruzarlo en la calle y que él la invite a tomar un café. Pero cuando intenta poner su plan en marcha... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Qué bueno, me alegro. Pero Rey no se rinde y lo invita a salir. Y él acepta. Y presten atención a esta parte porque Seren al verlos opina esto. Es un pervertido, un universitario, uno puede caminar del brazo con Rey. Es una relación no permitida. De ninguna manera podemos hacer eso. Rey está en peligro. A medida que pasan los episodios, vamos descubriendo más sobre Darien. Como por ejemplo, que él no se transforma voluntariamente en Toxido Musk. Sino que cuando Sailor Moon está en peligro, él tiene dolores de cabeza y tiene que ir a ayudarla. En uno de estos enfrentamientos, ella le pregunta por qué siempre aparece para ayudarla. ¿Por qué siempre me salvas cuando estoy en problemas? No sé por qué, pero la sangre me hierve y me dicen que debo ayudarte. Es porque estás enamorado de mí, confiesa. Y también nos dan otra pista interesante. Tengo la sensación de que hace mucho tiempo tú y yo estuvimos relacionados de algún modo. Por lo que Darien no es consciente de que se transforma en Toxido Musk. Por otro lado, podemos ver que en uno de sus sueños, Toxido Musk parece ver la figura de Serena. Busca el cristal sagrado de plata. Pero necesito saber qué es el cristal sagrado de plata. Y las cosas se ponen más interesantes cuando una princesa hace una fiesta en la ciudad para presentar un hermoso diamante que nunca antes fue exhibido. La reina Beryl cree que tal vez esa joya sea el cristal sagrado de plata. Y Luna quiere ir a la fiesta porque piensa que tal vez esa princesa sea la que tanto están buscando. Ellas usan su técnica de vestirse de lo que sea y van como princesas a la fiesta. A todo esto, Neflight también se hizo presente. Hace varios capítulos que notamos que Molly está enamorada de él. Y él ya se ha aprovechado de eso en otras ocasiones. Así que en la fiesta decide directamente controlarla para intentar obtener el cristal de plata. Ella va a ver a la princesa. La posesión pasa a ella y huye con el cristal. Toxido Musk aparece en la fiesta y le pide a Serena que bailen juntos. Lo curioso es que ella siente que ya ha bailado con él hace mucho tiempo. Ambos sienten una conexión extraña. Pero el baile es interrumpido por la princesa poseída. Serena cae y Toxido la agarra justo a tiempo. ¡Cállan los dos y mueran juntos! Y cuando están por caer, usan el paraguas para amortiguar la caída. Y en esos momentos tenemos una gran revelación. Sailor Mercury le pregunta a Toxido Musk quién es. Y él responde que no lo sabe. Para saber quién soy, necesito encontrar el cristal sagrado. Mercury insiste preguntándole entonces si es un enemigo o un aliado. Si buscamos lo mismo, entonces podríamos ser enemigos. Toxido se va, Serena se transforma y Sailor Mars le saca al demonio ese a la princesa. Las chicas pelean, lo derrotan y la princesa vuelve en sí, pero... De casualidad, ¿no eres tú nuestra princesa? ¡El gato habló! Está loca, no parece ser nuestra princesa. Y de hecho, más tarde ella muestra el cristal y... No es el cristal sagrado de plata. Pero eso no importa porque pasan cosas más interesantes. Después de que Serena beba un poco de... ...jugo. Quiero tomar un jugo. ¡Qué delicia! ¡Me encanta el jugo! Es así como Tuxedo y Serena con cosplay de princesa se dan su primer beso. Ambos sienten que esto ya ha pasado mucho tiempo atrás. Como dijimos anteriormente, Molly está ciegamente enamorada de Neflaid. Él se aprovechó de eso varias veces, sacándole la energía e incluso jugando con sus sentimientos. Me gustas desde hace mucho tiempo, pequeña. ¡Hasta esta noche! Es así que Molly le cuenta a Serena lo que le pasa. ¡Estoy enamorada! ¡Enamorada! ¡Como los adultos! Molly le dice que está enamorada de Neflaid. Y Serena no sabe cómo decirle que él en realidad es una persona peligrosa. Bueno, es mucho mayor que yo, pero la edad en el amor no importa. Serena no sabe qué hacer, ya que si le dice que Neflaid es una persona malvada, va a herir los sentimientos de Molly. Pero por otro lado, si no le dice nada, ella corre peligro. Es así que decide pedirle consejo a Andrew. Hola, cabeza de chorlito. Darien y Serena siguen tratándose mal, pero lo importante es que él le da un sabio consejo. Le dice que como amiga debería advertirle a Molly de los peligros. Y aunque Serena le advierta a Molly, ella sigue sus impulsos y va a encontrarse a solas con él. Resulta que Neflaid, usando el poder de los planetas y las estrellas, consigue un cristal negro, que sirve para encontrar el cristal sagrado de plata. Y como reacciona con Molly, intuye que ya lo tiene. Para resumir un poco la trama, las Sailor Scout van a salvar a Molly, pero ella está tan enamorada que hasta se pone delante, dando su vida por él. Esto hace que el cristal negro reaccione y Neflaid está muy confundido. Nunca antes había sentido amor en toda su vida. Serena vuelve a advertirle a Molly que Neflaid no es bueno, pero ella insiste en estar con él. Es muy grande para ti. Sé que no es bueno, pero no puedo dejar de amarlo. Y es hora de presentar a Seosite. Él es otro de los villanos. Su misión es encontrar el cristal de plata y compite con Neflaid por encontrarlo primero. Lo curioso de este personaje es que en el manga y anime es un hombre. Incluso en el doblaje de España. Soy Toshite, un gran guerrero del reino de la oscuridad. Pero en el doblaje latino decidieron que sea mujer. Esperemos un poco, no quiero atacarlo y salir lastimada. Básicamente porque él está enamorado de Malachite, otro miembro del negaverso que quiere encontrar el cristal de plata para la reina. ¿Te parece más hermosa que yo? Shhh, eres demasiado bella para ser tan celosa. Ni siquiera esta rosa es más hermosa que tú. Malachite. La cuestión es que Seosite no quiere que Neflaid encuentre el cristal de plata antes que él. Y como intuye que Neflaid está empezando a tener sentimientos por Molly, la secuestra. Y él, aunque niega sus sentimientos, va a rescatarla arriesgando su vida. No quiero que me lo agradezcas, todo el tiempo te he estado mintiendo. Yo no siento nada por ti. No importa que me engañes. Ella lo ayuda con su herida y todo empieza a tener un tono romántico cuando ella le dice que le encantaría tomar una malteada con él. Y él le dice que sí, la están pasando bien. Y él empieza a sentir amor por primera vez y... Molly intenta ayudarlo lo más que puede. No quiere que Neflaid muera. Pero las secuaces de Seosite tiran una bomba y él usa sus últimas fuerzas para protegerla. Seosite se queda con el cristal negro y se va. Llegan las Sailor Scout y derrotan a las secuaces de Seosite. Pero ya es demasiado tarde. Neflaid está muy débil. Lo lamento. Creo que no podré tomar esa malteada contigo. Te mentí hasta en el último momento. Él agradece haberla conocido y mientras se llena de mágicos brullitos, muere. ¡No se muera, Neflaid, por favor! Y la verdad es que su muerte me habría sorprendido y emocionado si no fuera porque al principio del capítulo pusieron esto. Hoy presentamos Neflaid muere por morir. Y antes de presentar a la nueva Sailor Scout tenemos noticias del reino oscuro o el negaverso, como lo llaman en el doblaje. En primer lugar vemos que la reina Beryl no es la líder de los villanos, sino que ella le entrega la energía que recolecta de los humanos a otra entidad para despertarla. Esta cosa morfa es la reina Metalia. Ella es quien está controlando a todos y quiere el cristal de plata. Busca el cristal sagrado de plata. Nos explican que antiguamente había siete demonios que fueron encerrados en un pedazo de cristal de plata, que a su vez fue dividido en siete cristales. Estos fueron enviados a la Tierra y reencarnaron como humanos. Al juntar los siete cristales obtendrán el cristal arcoiris y como en realidad es un pedazo del cristal de plata, va a hacer reaccionar al resto del cristal de plata y podrían encontrarlo. La reina Beryl adaptó el cristal negro para que reaccione ante las partes del cristal arcoiris. La cuestión es que Serena, como siempre está llegando tarde a la escuela, se choca sin querer con unos pandilleros y esta misteriosa chica nos deslumbra con su fuerza. ¿Estás bien? Sí. Te aconsejo que tengas cuidado. Más tarde, Serena la ve en el almuerzo y sí, es una nueva alumna de la escuela. Ella es Makoto Kino, llamada Lita Kino en el doblaje latino. Los alumnos de esta escuela me tienen miedo, no sé por qué, ni siquiera me hablan. Lita, hoy, ¿puedo decirte Lita? Y Patricia en el de España. Por alguna razón, los estudiantes me tienen miedo y no quieren ni hablar. ¡Patricia, verás! ¡Ah, te llamas Patricia, ¿verdad? Los rumores dicen que ella es muy agresiva y que la echaron de su anterior escuela porque se peleó con alguien. Pero Serena no es prejuiciosa y se acerca a ella para hacerse su amiga y agradecerle por haberla salvado antes. Y resulta ser que Lita es muy amable. Es una chica enamoradiza y muy responsable. Otro dato interesante de ella es que, a pesar de ir a la misma escuela que Serena y Amy, ella tiene que usar el uniforme de su antigua escuela porque no había de su talle, ya que ella es muy alta. Serena la invita a jugar videojuegos. Un chico llama la atención teniendo una gran habilidad para sacar peluches, pero en realidad está haciendo trampa. Él parece tener poderes. Lita queda perdidamente enamorada de él porque le recuerda a alguien que le gustaba. El chico es interceptado por Siosite y él intenta sacarle el cristal arcoiris. Pero Lita lo salva siendo tan hábil que hasta logra pegarle. Sin embargo, el chico, lejos de agradecerle, parece enojado. ¡Déjame tranquilo! ¡Qué tipo tan insensible! Por eso es tan encantador. ¿Qué? Él al final le invita a tomar un café y le cuenta que desde que nació tiene un poder sobrenatural. Puede levantar cosas y es así como hace trampa en los juegos. ¡Eso es como hacer trampa! ¡Y a mí qué me importa! En ese momento, Siosite vuelve a atacar. El chico intenta huir y Serena le dice que debería quedarse para ayudar a Lita. ¡Es una chica demasiado alta! ¡No es el tipo de mujeres que me gusten! ¡No! Siosite y el chico se van y... ¡Es la segunda vez que me pasa lo mismo! ¡Pobrecita Lita! Siosite logra sacarle el cristal arcoiris al chico. Cumplida su misión, se va. Pero como ya no tiene un cristal que lo selle, el demonio se libera. Sailor Moon lo esquiva y Lita la defiende. Es así que Luna se da cuenta de que ella es una Sailor Scout. Le da su transformador y así descubrimos que es Sailor Júpiter. Tira unos super truenos y debilita al demonio. Luna le da un cetro lunar a Sailor Moon que acciona la curación lunar y saca al demonio. Y es así que Luna le explica a Sailor Moon que el cetro lunar lo lleva a la líder del grupo. Más tarde, las otras Sailor Scout debaten sobre si Serena es la correcta para ser la líder. Luna confía en ella, pero las demás no están tan seguras. Especialmente Rey. Piensa que seguramente Serena va a usar el cetro lunar para tonterías. ¡Y tiene razón! Y encima cuando la llaman para hablar de cosas importantes, Serena les dice que no puede porque tiene que salir con Molly. Pero la realidad es que Serena no se ausenta por irresponsable, sino porque quiere ayudar a Molly a superar el duelo por la muerte de Nephlight. Molly a todo esto acude a un cura para que le ayude a superar el dolor de la muerte de un ser querido y resulta que él tiene adentro otro cristal arcoiris. Si Osite se lo saca y Sailor Moon debe pelear contra el demonio. Casi ataca a Molly, pero Kelvin la salva. Y mientras tanto, Tuxedo Mask salva a Sailor Moon. En un momento se le cae algo y Sailor Moon lo agarra. Lo importante es que Sailor Júpiter llega para ayudar y derrotan al demonio. Más tarde, vemos que eso que se le cayó a Tuxedo Mask es una cajita musical que Serena se guarda. A todo esto, Tuxedo Mask se quedó con el cristal arcoiris y misteriosamente, al tener contacto con él, dice que recuerda quién es. Darien se volvió consciente de que se transforma en Tuxedo Mask. Y hasta acá, dejamos el resumen por ahora. En la próxima parte veremos el final de la primera saga, donde descubriremos más sobre el pasado de Serena y sus amigas, teniendo las escenas más emotivas de la serie y obviamente muchas escenas sacadas de contexto. Pero antes de terminar este video, como prometimos, queremos resaltar algunas diferencias con el manga y la versión cristal, que es mucho más fiel al manga. En el nuevo anime, donde mantuvieron los nombres en japonés, Usagi siente conexiones, tanto con Mamoru como con sus amigas. Esto es un poco spoiler de lo que va a pasar, pero creo que lo hicieron para de alguna manera explicar el por qué se hacen amigas tan rápido. Como que se sienten conectadas inexplicablemente. Siendo sincera, si tengo que elegir, prefiero la versión de los 90 en donde ellas se van haciendo amigas poco a poco. Y también nos gustaría agregar que en la versión de los 90, los villanos se ven muchísimo más tenebrosos. Hay escenas que se ven increíbles. Las escenas de acción incluso son mucho más dinámicas y entretenidas que en la versión nueva. La personalidad de muchos personajes fue exagerada en este anime, pero la de Rei es la que más contrasta con su versión del manga. En la versión original, lo que destacan de Rei es su belleza, seriedad y templanza. Mientras que en el anime, ella es temperamental, enamoradiza y completamente sundere. Déjenos en comentarios, ¿qué Rei les gusta más? Por eso jamás me ha gustado confiar en los hombres. Estoy buscando a un hombre tan bueno y tan guapo como Toxido más. Nuevamente, punto para el anime de los 90, amo a esa Rei. No solo porque me gusta su personaje, sino porque me encanta la dupla que hace con Serena y como se pelean todo el tiempo. Muchas de las cosas que pasan en este anime fueron relleno, como por ejemplo lo del cristal arcoiris o el romance entre Molly y Neflite. O incluso que Rei y Darien tengan citas. Y la verdad es que todos los cambios que hicieron son positivos. Le agregan carisma a los personajes. El único cambio inentendible es la edad de Darien, quien en el manga se menciona que va a segundo año de secundaria y en el anime mencionan que va a la universidad. ¿Tú vas en la universidad? Muchas gracias a los miembros del canal por colaborar con nosotros. Si son nuevos en el canal, mientras esperan la segunda parte de estos resúmenes, les dejamos abajo la lista de reproducción con todos los resúmenes que hicimos hasta ahora. Y si ya son habituales del canal, ya saben, tienen que dejar like y comentar como siempre para apoyar nuestro contenido. En serio, el apoyo que recibimos de la comunidad es increíble. Muchas, muchas gracias por estar ahí. Y antes de irme, quiero confesar que yo tenía muy olvidado este anime. Sinceramente, no recordaba casi nada de la historia y estoy disfrutando mucho de hacer estos videos. Especialmente viendo el anime de los 90. Es muy, muy divertido. Así que muchas gracias a todos los que recomendaron hacer este resumen. Definitivamente, Sailor Moon nos va a dejar las mejores escenas sacadas de contexto. ¡Le dije que tenía que volver aquí! ¡Soy Sailor Moon! ¡Guácala! ¡El chico de los juegos! ¡Toxido más! ¡Soy enamorada de dos muchachos! ¿Y si Toxido más fuera Andrew? Serena, estoy enamorado de ti. ¡Qué feliz soy! Te daré mi energía de amor. ¿Energía de amor? Mi energía de amor. Debo hacer las compras a veces. Apuesto que Andrew es igualita, mi papá. Es precisamente la persona que nosotros estamos buscando. ¡Ah, no! Tal vez podríamos... ¡Amy! ¡Oh! ¿Verdad que sí tengo la apariencia de ser toda una mujer? Quiero convertirme en toda una mujer. En toda una mujer. Pero se han puesto definitivamente hermosas. ¡Mi mamá soy Lesslie y yo! ¡Transfórmate en Sailor Moon, pero rápido! ¿Vas a obedecerme o no? Oye, ¿no te parece que ese hombre que está enfrente se parece un poco a Toxido Mask? ¡No! ¡No lo creo! ¡No se parece a Toxido más que nada! ¿Cómo tuviste sacar estas calificaciones tan bajas? ¿Por qué se enfada tanto conmigo mi mamá? ¡Ay! No tengo ganas de hacer mi tarea, así que me dormiré. ¡Ah! ¡Debo ir a hacer mi tarea! ¡Ay, rayos! Si sigues con ese genio horrible, nunca vas a tener novio. ¡Esto quise decir! ¡Ya nunca podré casarme! Es hora de nuestro programa Línea al Corazón. ¡Qué guapo! ¿No es maravilloso? ¿Qué estás diciendo? ¡Es nuestro enemigo! ¡No puedo creerlo! ¡Mi cerebro está que explota! No he pensado en casarme, así que... ¡Ay, no! ¡Es que no comprendes! ¡Es un sueño! Estas flores... ¡No lo quiero! Toxido Mask, querido Andrew. ¡No pasa nada, serenal! Yo me siento mejor. Estoy muy cansada porque lloré mucho. ¡Modelo con esa cara! Una modelo necesita, además de una cara bonita, un cerebro que funcione. ¿No les interesan las haraganas con cerebros de pulga? ¡Mamá! ¿Oíste lo que me dijo Sammy? A mí me parece que tiene toda la razón del mundo. No es tu culpa. Cuando naciste ya tenías esa cara y ese cuerpo. Cualquiera puede decirme eso, menos tú. ¿Qué? ¿Qué? Cuatro, cinco, seis. ¡Gorda, gorda, 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 gorda. Quizás tú no lo entiendas. Pero tu helado es más grande que el mío, ¿verdad, Red? ¿Qué dices? Darien, no deberías tratarla como a una niña. Ella ya es mayor de edad y debes respetarla. Regla para las citas. La número uno es con el de ropa interior limpia. Siento que hay algo extraño en esta chica. Qué suerte haber encontrado a un chico tan guapo. ¡Toxido Mask! Yo creo que tú estás enferma de amor. Si un águila no tuviera plumas, ¿sabes qué sería? Un águila desnuda sin plumas. ¡Ah, no! ¿No puedes hablar mejor? ¡No! ¡Toxido Mask! ¿Tú eres mi futuro novio? ¡Ah, se lo dije! Lo soy. Entonces enséñame tu cara. Será un placer. Bueno, Amy, tú eres buena para coser, ¿no es cierto? ¿Pero qué es eso? La más elegante es Rey. Y la medio tontita es Serena. Bueno, es que yo no tengo con quién casarme. Eso es sencillo. Yo soy soltero, así que si no te importa... Creo que Darien es nuestro toxido Mask. ¡No! ¡No puede ser nuestro toxido Mask! ¿Quién es ese toxido Mask de quien hablan? Estoy segura de que Darien es nuestro toxido Mask. Ahí está papá. No se da cuenta que soy yo y me tomará una foto. Me pregunto si mi hija será tan hermosa cuando crezca. ¡Sal de aquí! Pídeme lo que tienes. Con gusto lo haré. Es un pervertido. Un universitario no puede caminar del brazo con Rey. Son como todas las mujeres. Unas pobres contas. No te burles de las mujeres Jedi. Esta loca no parece ser nuestra princesa. Es un programa lavacocos que das... ¡Increíble! ¡Me encanta el jugo!